Girls, y vean, ya salió esta raya, así que en este video les tengo el showcase de las tres skins. Vean, está esta que es para las Alls, y está esta nueva. Vamos a comenzar con esta, la que ustedes van a obtener. De una vez les voy diciendo que el visual está... ¡Wow! La capita, los ojitos. Está muy cute, está muy cute. Me encanta, me gusta mucho. Vean, el escudo es presionado y se ve así. Sí. El brillo ahora te deja ciega del escudo. Renas, quiero que vean que el escudo te regenera. Vean, vean cómo regenera. Mientras más me hagan daño al escudo, más me regenero yo. Vean, sí me regenera todo. Eso está muy bien. El escudo se puede utilizar volando. Uy, se me quita porque soy de chicharrón. Girls, después tenemos la habilidad de R y vean, le hace daño al enemigo y nos cura a nosotros. Se ve linda. Y después tenemos la telequinesis, que nos da dos botones. Uno es para torturar y vean, le hace un poquito de daño. Y el otro botón es para dormir. Vean, y se queda dormida por unos segundos. Y ahí podemos meterle de qué otra habilidad cuando se quiera levantar. O sea, esto está bien. Es para los combos de esa telequinesis. Vean los golpes básicos. Stunean. Y de hecho las deja ciegas. Si les metes un golpe así, las va a dejar ciegas. Después tenemos esta habilidad que es la letra Z. Y literalmente Jota saca un foco de luz. Bastante daño. Después tenemos este grupal. Que honestamente no tiene mucho daño. O sea, no le vi el daño. O sea, no tiene daño. Pensé que le iban a meter el daño, pero no, reina. Ya saben que aquí soy honesto y no le vi el cambio en nada. Quizás, como es el primer día del lanzamiento, quizás no le han puesto los buff. Y no tiene más daño porque dijeron que les iban a mejorar. Pero no noté. Pues no noté nada. Vean, vamos a repetir el grupal para que vean cuánto daño les hace. Nada. O sea, siento que dura más, pero casi no tiene daño. Esta habilidad tampoco es que tenga tanto daño. O sea, siento que le falta un poquito más de daño. Creo que hace más daño la agata a la otra. Reinas, vean el hechizo que tiene este Starlet. Se pone un Protection. Que evade todo el daño y se cura un poquito. No dura mucho, pero ajá, lo pueden utilizar como que de spam. Cuando las tengan tiradas, presionan rápido el S y las va a cubrir. Y también se puede utilizar en aliados, vean. Le tocamos el hechizo. Y listo. No sé. Reina. Juramos que eso cubría, pero no cubre. Madre, si el Protection a los aliados. No, reina, ese Protection no me gustó. O sea, siento que en general está muy bien. Pero esta habilidad siento que dura un poquito más de lo que duraba antes. Sí, siento que dura un poco más. Pero no tiene tanto daño. Bueno, le doy un 6 de 10. Porque el diseño está muy bonito. Está hermoso, está hermoso. Pero le doy un 6. Para mí es un 6. Porque sí le faltó más daño en las habilidades. Y pensé que le iban a ponernos una nueva ulti o algo. ¿Ok? Pero está muy bien. En general está muy bien para el precio. Girls, y llegó la hora de showcase de estas skins. Que si de estas se las dieron a las All Gens. Así que si ustedes son All Gens, estas skins se las dieron gratis. La verdad no creo que esta tenga buff. El visual... Siento que... Que a mejor no les hubieran dado nada. La verdad. El vuelo... Mejor no les den nada. O sea... Es que me gustó más la otra. La otra se ve mejorcita. Aunque me gustó el efectito del ojo. Y el efectito del ojo se encuentra entre nosotras. ¿O no? Bueno. No me gustó eso. Vean. El escudo es el mismo. Al volar. Y deja ciega. O sea, ciega, ciega. La ceguera, puta. La ceguera, la ceguera. Vean. Esta es la misma habilidad. Más daño, claro. No, no tiene más daño. Los básicos son los mismos. Vamos a ver cuánto nos cura. Pues sí nos cura. No, hombre. Renas, pensé que iba a curar full por ser all. Pero no. Y vean, tenemos la telequinesis. El primer botón es para torturar. Y pues hace un poquito de daño. Vean. Y después sigue el hechizo de sleep. Que la deja dormidísima. Y ya saben, le podemos pegar dos, tres básicos. Y después estabilidad. Pues eso combina bien para los combos. Igual la letra Z es lo mismo. Uy. Que esa tiene buen daño, ¿eh? Mitad de vida. Buen daño. Y tenemos el grupal este. Cuota, no tiene rango. Estabas ahí y no te agarró. O sea, ese grupal está bueno. Pero sí siento que le falta un poquito más de daño, reinas. Me faltó, me faltó, me faltó. Vamos a volver a hacerlo. Pero ahora aterrizando. Chu. Pues ahí, dos, tres trucos. Dos, tres trucos. Y aún así no las mató. Pero en general está muy bien. Después tenemos el hechizo que ya saben. Inmune. ¡Ay! Minas, vamos a ver si el hechizo nos cura. Pues... Poquito. Pero de que nos cura, nos cura. Pero creo que esto cura más. Si entre más personas agarremos, más nos va a curar. Me quedé rima. Minas, estoy intentando ser positivo. Pero es que esperé... Esperé horas. Por esto. Creo que me gustó más la otra. Y vean, lo del protecho que también se pasa a los aliades. Que no me funciona. Pero de que se pasa, se pasa. Ya se los mostré a otra ocasión y sí sonó. Minas, no sé cuánto ponerle a esta. Creo que le voy a poner un 5 de 10. Porque no me gustó tanto el diseño. La ropa está cute. Pero al menos si un lado positivo. Ustedes que sonó el jeans. Esta. Creo. Mejor no decimos nada. Porque no voy a hacer que no suene. Pero creo que esta skin tiene su propio esposo. Así que no les van a quitar su esposo de las souls. Creo, ¿verdad? Es lo más lógico. Pero déjenme en los comentarios si ustedes se compararon Starlike. Y si les gustó o no les gustó. Nos vemos en un próximo video, reinas. ¡Chai!